¿Alguna vez te has preguntado cómo hago mis vídeos? La respuesta es fácil. Primero, ¿en cuándo estoy disponible? Los domingos estoy disponible. Porque esos son los momentos ideales para poder grabar vídeos para YouTube, o a veces los sábados, o un día feriado. Número dos, los edito. Siempre tengo que editar porque editar es lo que lleva siempre tiempo y esas cosas que todo el mundo ya sabe. Tercero, ¿de qué se va a tratar el vídeo? Pues eso hay que pensarlo uno. Uno siempre tiene que empezar ideas y el comentario de un suscriptor que se llama Alan, que está aquí mismo, que me dijo que traiga Final Fantasy Freddy's. Así que lo traeré el próximo domingo.